¡Suscríbete al canal! Tiene unas críticas mayormente negativas, ¿vale? O sea, la gente está poniendo el grito en el cielo con este juego porque dicen que tiene una cantidad absurda de crasheos, de bugs, que han eliminado muchas mecánicas que hacían pues al primer juego lo que era, cooperativo y no sé qué historias. Nunca jugué el primero, es decir. Y nada, me llama mucho la atención, ¿vale? Que un juego, cuando un juego tiene críticas mayormente negativas es que está haciendo algo muy, muy mal. Entonces quiero probarlo, es un roguelike, ¿vale? Así que vamos a darle misión. Creo que jugué el primero o no lo jugué, no me acuerdo, tío. Es un juego que se inspira muchísimo en, pues eso, en el imaginario, en la mitología de Lovecraft, ¿vale? En Cthulhu y estas cosas. Lo cual ya pinta bien de inicio, ¿sabes? Yo creo que sí que lo jugué el primero, pero nunca lo subí a YouTube. Ese aspecto de cómic a mí me gana bastante, ¿eh? Por lo pronto. Llevamos un minuto y medio, bien. Pinta lindo. Manicomio Arkham. ¿Arkam? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Cómo que es coger? ¿Es coger qué? Tengo que liberarme. Mierda. Ah, aflojar las correas o romper las correas. Somos unos pros, ¿no? Vamos a romperlas. What? Busca medicamentos. ¿Me empiezo bien? Bueno, eso sí, se quiere levantar el personaje. Ah, vale. ¿Qué es esto? ¿Esto puedo romperlo? Botiquín pequeño, vale. Estoy perfecto, ¿no? Ya. What? ¿Qué pasa con la...? Ah, vale. Pero ¿por qué las cosas desaparecen? Ah, vale. Desaparecen cuando me pongo delante de ellas, ¿no? Información, trozos de cuero. ¿Cuál es mi menú? Aquí. Ah, puedes equiparte, mira. Armas, amuletos... Uh, un poco diablo eso, ¿no? Consumibles, trozos de cuero. Bolsa, objetos, misiones. Encuentra tus pertenencias. Vale. Quita, coño. Esto lo puedo revisar, sí. Lo de información... ¿Puedo correr, de alguna forma? ¿Quiénes somos? Igual somos un personaje del primer juego, ¿eh? Y como no lo he jugado, no tengo ni puta idea. Metal. Ese es raro, ¿no? Parece un mineral, un mineral, un material rare. ¿Puedo entrar aquí, en lugar de allí? Vale. Ahí están mis pertenencias. Bueno. ¿Dónde están mis pertenencias? ¿Puedo elegir profesor, detective o bruja? Es una forma original de elegir la clase de personaje, ¿no? Temos un rifle largo, una bandana, un traje a lo... Bueno. Peaky Blinder. Esto no sé muy bien qué es. Parece un arma química, ¿no? Un traje de doctor, no sé qué. Vale. Va a elegir el detective. John Murphy. Hombre. Atlético. Cicatrices en el rostro, los nudillos y los antebrazos. Pajizo, color de pelo. Ojos, color de ojos, azul gélido. Biografía desconocida. Ataque principal, armas de fuego, cuerpo a cuerpo. Esquivar, lanzamiento de explosivos. Armas ligeras y medianas. Instinto detectivesco. Puede ver secretas ocultas sobre algunos puzles con el instinto detectivesco. Por fin mis pertenencias. Pinta bien, ¿no? ¿Cuál es el problema del juego, tío? Bueno, ya lo veremos. Entonces un botiquín, una granada. ¿Puedo seguir looteando? Joder. Me he capillado en todo, tío. Vale, algodón, botiquín. Esto es un cofre. Leer el cuaderno. A ver. Now I get it. Finally the answer me. Has perdido gordura. ¿Por qué? ¿Por qué? Dibujo de un mapa. Máquina de matar de Ruth, no sé qué. No sé qué estoy cogiendo, ¿eh? Porque... ¿What? Esto es dinero. Joder. Es un poco trasto. El tema de explorar. Porque te chocas con todo, ¿eh? O sea, te quedas pillado en todas partes, tío. Vale. Alcohol, bien. Full loot, ¿no? Estoy looteando todo lo que encuentro. A ver. Bolsa. Metal. Batea vacía. Trapo. Cocktail molotov. Arrójalo para hacer daño. Vale, voy a ponérmelo en el... No puedo. Equipar. ¿Qué botón es este? Ah, vale. Ah, puedo elegir entre la granada o esto. Ok. Máquina de matar de Ruth Goldberg. El plano de prueba de asesinato muy elaborado como en la manija de una puerta para liberar un cocodrilo. Probablemente sea el sueño de venganza de alguien. Quizás esta raza pueda ser útil. Una lista de no sé qué. Un mapa del tesoro. Una lista llena de tachones rápidos de objetos de lujo. Probablemente sea la lista de deseos del ídolo de alguien. Quizás esta raza pueda ser útil. Vale. Un dibujo basado en el sueño de unas aventuras. No sé qué es nada de eso de lo que estoy recogiendo. ¡Eh! ¡Que me están atacando, loco! Joder. ¿Cómo recargo, tío? ¡Loco! ¿Puedes tardar más en recargar? Vale, ¿sigo? Toma. Vale, solo tengo dos balas, entiendo. A ver. Shotgun. Arma de fuego. Dos balas. Vale. O sea, tengo que disparar. Vale, ok. Información. ¡Qué cantidad de cosas, por Dios! ¿Qué es esto? Nada. Vale, estos enemigos son fáciles de matar. Son bastante torpes. Joder, para de lutear cosas. Basta. ¿Eh? ¿Qué es eso? Fragmento de wells o no sé qué. Vale. ¿Qué son esos pinchos? Bueno, ¿son pinchos? Buena pregunta, ¿no? Eso es lo primero. ¿Puedo pasar por allí? No. Hemorragia. ¿Cómo me curo la hemorragia, tío? Por cierto, ¿esto qué es? Sorry. Ah, mira, aquí está bajo la hemorragia. Vale. Clic derecho es un golpetazo. El roll. ¡Ay, por favor! Que estoy probando los mandos. La mate que me parió. ¿Por qué hay pinchos en el suelo en un manicomio? Una trampa veterana, dice. Eso es un cofre, ¿no? Polvo de cuachulillo no sé qué. Lujuria de subniguillo no sé qué. Supongo que son cosas de Lovecraft, ¿no? No, hombre, sí, cosas de Lovecraft. Eh, había algo más ahí. Regeneración de vida, supongo. Sí, ¿no? Poco a poco. Vale. ¿Habrá bosses en este juego? Encuentra alguien con quien hablar. Madre mía, ni más loots, tío. ¿Para qué servirán todos estos... Todo lo que voy looteando. ¿Mejoras personajes o algo? O sea, ¿mejoras las habilidades o...? Buenas tardes, señora. ¿Qué haces aquí? No pareces una paciente. Estoy grabando, tengo audio. Sí. ¿Quién eres? Tenemos que largarnos de aquí. ¿Dónde está la salida? ¿Qué está pasando? Todo esto es una auténtica locura. Alguien... Joder, no sé si se ve el texto. Alguien se ha colado en el manicomio y ha liberado a todos los pacientes. Lo único que podemos hacer es rezar por nuestra... ¿Alma, quizá? Algunos se han vuelto locos y son peligrosos. ¿Qué es? Solo soy una enfermera con muy mala suerte para los turnos. Por favor, haz algo. El sistema de seguridad ha bloqueado las puertas. La única forma de salir es desactivando la alarma de incendio. Pero atraerá la atención de los pacientes. Activa la alarma. Bueno, tú tienes un par de cojones, ¿no? Lo de la morragia. Me cago en mi puta madre, ¿eh? ¡Tírala! Me he marcado. ¿No lootean nada los tíos? No. Hostia, los gordetes. ¿Por qué tarda tanto en tirar la granada? Igual la granada tienes que tirarla... Tío, ¿todo te metemos ragia en este juego? Igual la granada tienes que tirarla fuera de combate, ¿no? Barriles. ¿Qué está pasando? Ah, que me estoy envenenando. No, pero tío. Vale. ¿Qué es eso? Ah, que se mueven. ¿Qué me están envenenando, tío? No estoy tocando el veneno, ¿eh? ¿Qué significa eso? Toma, escopeta. Eso en la boca, bobo. Mano de lana pura. Manojo, perdón. Vale, es que en el suelo hay veneno, pero... Yo juraría no haberlo tocado. ¡Hemorragia! ¡Qué pesadilla con la hemorragia, tío! ¡Qué pesadilla con la hemorragia! Todo te mete hemorragia, coño. ¡Ya basta! Ok. Botequín. En la cara, tonto. Esto se transforma. Botellita. Es que lo de que todo te mete hemorragia es una tocada de polla. Bastante curiosa, ¿eh? Vale, pinchito. Supongo que ahora aquí puedo hacer así. Vale. Ah, perfecto, ¿no? Ah, te envenenan ellos. Tienen un rango de ataque enorme, ¿eh? Que también, al disparar la escopeta, tengo que ponerme muy cerca, tío. Dios, ¿me puedo mover, por favor? Dios, qué buena granada, ¿no? Es muy difícil evitar daño, ¿eh? Botiquines, ¿no? Es que, ¿cómo me ha dado? ¿Pero qué me está envenenando? Ah, el veneno del suelo. Joder, lo morado, tío. Tío, me estoy estresando, que flipas. Vale. Inmune aturdimiento. Este va a ser el boss, ¿no? Usar los lápices. Dibujar la chimenea. Dibujar un pentagrama. Chimenea. ¿Y esto para qué es? Muestra la imagen al paciente. ¿Quién es este? Tengo que apartarlo. Parece Víctor, el de Arcane, ¿no? ¿Qué haces? Le muestras al... Vale, ¿qué haces? Le muestras al paciente el dibujo de la chimenea. Oye, mira, esto es mucho mejor, ¿no crees? Me ha curado. Faltan efectos de sonido y faltan cosas, ¿no? Lo veo como muy... Está como muy early el juego. ¿Y qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Apenas quedan lugares en nuestra ciudad que me inspiren. Me siento vacío. Durante muchos años he trabajado con este objetivo y ni siquiera me acerco a cumplirlo. He dejado de dormir bien. Casi no como... Casi no como. Necesito algo más. He recuperado gordura. Información 100. ¿Cofrecito? Explorar la casa del artista. Agua de jazz. Supongo que lo de jazz y en Wuguz y cosas son dioses, ¿no? De... De Lovecraft. La ambientación y el mapeado me gusta bastante. Es muy bonito el juego, tío. Pero siento que las mecánicas están muy, muy, muy verdes, ¿eh? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Por fin he comprendido qué necesitaba. Y lo descubrí al darme cuenta del poco tiempo que tenía... Del poco tiempo que tenía y de que necesitaba más. De que necesitaba más. Rebosa al mismo tiempo de alegría y miedo. Con inspiración y añoranza. Pero... ¿No vale todo por mi objetivo? Qué pregunta más tonta. Es hora de ponerse a trabajar. Vale, que es el sistema de cordura. ¿Me podéis explicar un poco el juego? Llave de la salida. Explora el despacho del artista. Este soy yo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Voy a coger el mapa. Y luego tiene una marca aquí. ¿Qué significa? Ahora puedes usar los viajes... Joder. Ah, vale. Casa del artista. Arkham. ¿Lo de Arkham es casualidad o...? No hay misiones activas aquí. Ya estoy en la casa del artista. ¿Qué ha pasado? Ah, son todas mis cosas, ¿no? Explora el despacho. Esto ya lo hice, coño. Ah, vale. El globo, vale. Tiene un aspecto extraño. Observarlo. Parece que hay una palanca. Tiene una de ellas. Una puerta se ha abierto en alguna parte. Encuentra la puerta que se ha abierto y explorar lo que hay al otro lado. Supongo que es aquí abajo, ¿no? No se puede abrir. No se puede abrir. ¿Es esta, quizá? Ah, es esta. ¿Qué es esto? Ah, mi almacén. Recursos. Tengo todo esto, ¿no? Voy a dejar todo en el almacén. Es que no sé para qué me sirve, tío. Los botiquines sí los quiero, ¿no? Banco de trabajo. Vendajes. Llave de la salida. Fabricarla. Supongo, ¿no? Logro es bloqueado. Crea tu primer objeto en la mesa de trabajo. Puedo hacer pantalones, no sé qué. Vale, con las cosas que voy consiguiendo. Vale, ok. Detectivo privado, John Murphy. Un ex-detectivo del Departamento de Policía de Nueva Orleans. Poco después de abrir su propia agencia, el mentor de Murphy, Legras, le pide ayuda. Hostias. Los eventos que ocurrieron a continuación resultó en una misión contra los horrores más allá de esta realidad y cosas que no deberían existir. Cultiza esas cosas, ¿no? Murphy es un tirador de primera y pelea bien con los puños. Se ha enfrentado a los horrores que superan la realidad y ha vivido para preservar la confidencialidad de su cliente. ¿Qué ha pasado? Es un juego muy raro, tío. Es que todo sucede de una forma muy brusca, ¿no? ¿Qué hago aquí? Sigue el rastro del artista. ¿Dónde estoy, por cierto? Sarcillo Cotulesco. Llama verde. Joder, te tiras media hora looteando cosas. ¡Madre! Lootear el videojuego. Mira, 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 más loot, más loot. Loot de videogame. Igual estaría guay que cuando abrieras un contenedor de cosas, te lo diese directamente al inventario, ¿sabes? En lugar de recogerlo del suelo. Básicamente, pues, para evitar esto, ¿sabes? Y dejarte cosas en el suelo. A ver. Aquí hay movida, ¿no? Pero bueno, ¿os morís hoy o...? ¡Míralo! Está mugladísimo el bicho. Está ultra... Hostia, lo de que te... Lo de que te... Pillas en todas... En todos los rincones. O sea, en cualquier esquina te quedas pillado. Mira esas cositas, ¿no? La lujuria de Subniguraz. Cuando se pone esta marca roja es porque hay... Hay peña, ¿eh? ¡Joder! Lo que tanquea, ¿no? Lo de lootear. Tío, voy a dejar de lootear, ¿eh? Que si no, te tiras media hora looteando. Un coche. Habrá voces en este juego. Me gustaría averiguarlo, ¿eh? Eso es un... No sé si me ha hecho daño a mí. La explosión. Esto es un tipo, loco. ¿Me ha aturdido? ¿Por qué? ¿Cómo ha aturdido? ¡Pabila, coño! ¡Qué lento voy! Chicos, pabila. Hay marcas rojas en el mapa. En el minimapa, ¿ves? Como si pudieses ir a esas zonas. ¿Me tira cosas? ¿Es tú? ¡Nale! ¡Wow! Ah, por aquí no hay nada. ¿Hola? ¿Y por dónde es? Ah, por aquí. Yo creo que los enemigos no deberían verte nada más entrar, ¿eh? Vienen todos en manada una vez entro. Lo puedo entender, ¿no? Pero... ¿No sería mejor que te vayan viendo? O sea, y así puedes jugar con el agro y puleando y demás. ¿Me entendéis? ¿Y eso? ¡Ah, de las alcantarillas! ¡Qué guay! ¿Hay que matarlos? ¡Ya! Como coge la tapa. ¡Qué chulo! Secreto del profundo. Igual no hay que matarles, ¿eh? Hay que matar a estos tontos y ya está. Efectivamente. Hay que matar a esos tontos y ya. ¿Recarga? No me quedan granadas. ¡Hostias! ¿Y eso? Pero escúchame. Que no puedo moverme. ¿Qué es esto, coño? Se han calentado aquí, ¿no? Un poquito. ¡Auch! Dice el tío. ¡Loco! ¡Me quiero mover! ¿Qué pasa? No me queda vida, ¿eh? ¡Qué duro! Vale, se lo queda este. Es que ¿por qué hay tantos obstáculos? Si los obstáculos te estorban tanto. Ah, críquero. ¿Quiénes son? ¡Son gigantes, coño! ¿Qué es esta locura, tío? No me quedan potis, ¿eh? Bueno. ¿Esto no sé qué es? Has usado a un tío. Ah, vale. ¿Esto qué es? Ah, el artista. Igual es un boss, ¿eh? A ver, ¿se puedo cargarme? A este primero. El tío dice... ¡Auch! 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 ¿Qué hiciste, tío? A ver, ¿os queréis morir, por favor? No sé quién ha tirado esa granada, pero... ¡Worth it! ¿Ha sido tú? Te mata, ¿eh? No sé doyar a este pavo, tío. No sé doyar a ese tío. Completar la misión personal del detective. Ah, que esto era... ¿Ya está? El boss igual era ese tío. O sea, que ahora vuelves aquí. Y con todo lo que has recogido, te puedes craftear. Pero cada vez que vengo me das un montón de loot, cabrón. ¿Y ahora qué? Cada vez que vengo hay un montón de loot. Ahora te puedes... Cada vez que vienes, puedes intentar craftearte cosas, ¿no? Traje de goma encantado. Ah, no puedo hacer eso. Detective, bruja, profesor... Las clases. ¿Esto qué es? No sé qué hacer con eso. Vale, muy bien. Si tú no sabes, menos yo. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Entiendo las notas negativas. ¿Vale? El juego tiene unas carencias gigantes. El concepto del juego está guay. El concepto del juego está bien, pero creo que hay que pulir muchas, muchas, muchas cosas todavía. Pero bueno. Bueno, si os gusta, lo tendréis ya en Steam, ¿vale? No sé cuánto cuesta. No debe costar más de 15 euros, yo creo. Pero mi recomendación personal, de verdad, después de haber jugado, pues, casi media horita. Mi recomendación personal es que le deis un tiempo. O sea, seguidlo, ¿vale? Añadidlo a vuestros seguimientos, pero dadle un tiempo, tío. A ver cómo evoluciona y si le... Si lo arreglan en muchos aspectos, ¿vale? Si le meten algún parche de contenido que arregle también combate, exploración... Faltan efectos de sonido, faltan muchas cosas, ¿vale? O sea, dadle un tiempito. En fin, espero que os haya gustado. Deja tu like aún así y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Gracias.